No hay espacio para mi en recuerdos de tu ayer En el barrio y la ciudad, hoy que mata andarás Andarás, andarás, pero nunca encontrarás Un amor, un amor, como el mío nunca más Confundida estás, ya no tienes nada Confundida estás, ya no tienes nada En la vida andarás arrepentida, arrepentida En la vida andarás arrepentida, arrepentida DJ Machi, sonando en todo el país ¡Hey, no más! Seguimos bailando para todas las aventureras de Concordia Por el amor que te tengo, mi amor te brindé Pensando que así es mi vida, tu amor lo conquistaré Pero me equivoqué, a tu corazón no llegué Solo eres aventurera y tú no me puedes querer Pero me equivoqué, a tu corazón no llegué Solo eres aventurera y tú no me puedes querer Aventurera aunque te quiera Aunque te quiera aventurera Aventurera aunque te quiera Mejor te digo adiós Mejor te digo adiós Aventurera aunque te quiera 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 ¿Estás escuchando otro éxito de DJ Maxi? ¿Recuerdas esa promesa que me hiciste una mañana? ¿Recuerdas que me juraste, me abrazaste hasta morir? Ahora te quiero decir de la mano de un amigo Y todo lo prometido en el aire se fumó ¿Por qué caray me tomaste? ¿Crees que vivo dormido? ¿Y que te viste con él? Yo mucho antes me enteré Él vino a confesar que tú lo andabas buscando Le dije que siga el juego, quiero ver qué me dirán Porque mi amor mentiste, mentiste, mentiste Porque mi amor me heriste, me heriste en el corazón Borracho, así me llaman Se burlan porque tomo por ti Las penas que recorren por mis penas No encuentro la manera de arrancarte Muy dentro de mí Y tomo para olvidarte Y lloro al acordarme de ti Las lágrimas que caen en mi copa Son cada besos que sobre tu boca Amor yo te di Y solo bebo Por el dolor que me causaste al partir Aunque sabías que mi vida yo te daba Y que no me importaba Y que no me importaba lo que hablaban Mis amigos de ti Y solo bebo En cada trago estoy matando al corazón Quiero ponerte en esta horrible agonía Y aquellos que reían Porque todos hoy tienen razón Por ratos hoy Estás escuchando otro éxito de Ducy Marci Ducy 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 Reconocido, qué bonito que le habló, diciéndole mil promesas y se enamoró Pastorcita, linda pastorcita, hoy muy sola llorando estás Pastorcita, hoy abandonada, sin consuelo en el campo estás Pastorcita, linda pastorcita, hoy muy sola llorando estás Pastorcita, hoy abandonada, sin consuelo en el campo estás Con mucho sentimiento delirio, para toda mi gente de molde Hoy tus ojos lloran por amor, la fidelidad vuelve a tu corazón Tan enamorada, sin saber, que al hombre que tomabas ya tenía mujer Siempre imaginabas el amor, tan sincero y transparente como vos Hoy tu corazón partido en dos, por culpa de aquel hombre que te engañó Llora y no encuentra explicación, sube su corazón Se pregunta cómo fue llorar, después de haber querido tanto sufrirás Tanto sufrirás Y suelta para vos, con mucho sentimiento de Dios Y cuando me miras, yo veo en tus ojitos Estás enamorada, tan ilusionada No sé cómo decirte, que eres muy bonita Pero no soy casado, nunca estaré a tu lado Ese es el gran problema Y no tiene sentido, que tú me quieras tanto Pues sigue tu camino Pues sigue tu camino Ya tengo compañera La madre de mis hijos Y tú eres tan hermosa Que realmente es mi castigo Niña de mis hijos Niña de ojos negros De boquitas tan bonitas Sabes que quisiera amarte Que no tengo que olvidarte Niña de tus ojitos negros No te voy a llorar Otro amor vendrá a tu vida Y pronto me olvidarás Me olvidarás Estás escuchando otro éxito de DC Maxi No hay espacio para mí En recuerdos de tu ayer En el barrio y la ciudad Hoy que mata andarás Andarás, andarás Pero nunca encontrarás Un amor, un amor Como el mío nunca más Compandida estás Ya no tienes nada Compandida estás Ya no tienes nada En la vida andarás Arrepentida Arrepentida En la vida andarás Arrepentida 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 No hay espacio para mí No hay espacio para mí En recuerdos de tu ayer En el barrio y la ciudad Uy, que mata andarás, 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 pero nunca encontrarás Un amor, un ajo, como el mío nunca más DJ Machi, suenando en todo el país Confundida estás, ya no tienes nada Confundida estás, ya no tienes nada En la vida andarás, arrepentida, arrepentida En la vida andarás, arrepentida, arrepentida Llamarnos, llamarnos al 154-539-422 Confundida estás, ya no tienes nada Confundida estás, ya no tienes nada En la vida andarás, arrepentida, arrepentida En la vida andarás, arrepentida, arrepentida Confundida estás, ya no tienes nada Llamarnos al 154-539-422